A pesar de que Billy Lord ha sido una de las actrices más nuevas que se ha unido al elenco oficial de American Horror Story, esta ha llegado a ganarse el corazón de muchos de los fanáticos con tan solo unas pocas escenas en la pasada temporada, y con la reciente noticia de que esta estará en la octava temporada, causando mucha alegría en la mayoría de sus fanáticos. He querido hacer este breve video dando una pequeña opinión sobre este caso. Yo soy Edgar Robert y sin más que decir, comencemos. Partiré diciendo de que a mi me gustó mucho su participación en Culto, ya que considero que su personaje generaba mucho misterio al no dejar sus intenciones muy claras. Pero hablando con uno de los modders del grupo de American Horror Story Comunidad, me entraron algunas dudas sobre este tema, y quería saber que tu opinas sobre este tema y si coincides en algunas de las cosas. Básicamente la conversación pasó cuando este compartió la noticia de que la actriz volvería a la serie, y yo como administrador del grupo me gusta ver el punto bueno de todo, así que le comenté mi opinión y que me alegraba mucho de que esta volviera a la serie, a lo que él me responde que le gustaría ver a la actriz en escenas más arriesgadas, lo cual me dejó con muchas dudas, ya que luego de ver cómo terminó este personaje, me hizo pensar en arriesgadas en qué sentido. Y él me responde que según él, el personaje de Winter es muy parecido al de Chanel nº3, que para quien no conozca a Chanel nº3 es su personaje en Scream Queens, lo cual creo que tiene un poco de razón, pero no de mala manera, sino que creo que esto se debe al rostro de la actriz, ya que ninguno de sus personajes muestra muchas expresiones, puede pasar lo que sea y esta no muestra muchas emociones, y por eso es que creo el gran parecido de estas dos, pero investigando un poco más a fondo, me enteré de que existe una teoría acerca de esto, la cual mezcla a estos dos personajes. Pero tú que opinas sobre el regreso de Lord a la serie? Como dije, a mí sí me alegra mucho la noticia, ya que era una de las dudas que muchos teníamos, el si ella iba a regresar para esta nueva temporada, y el Bella relacionada con algún proyecto de Ryan, creo que fortalece más la relación entre estos dos, y abre más puertas para nuevos trabajos entre ellos. Pero me gustaría saber tu opinión sobre la noticia, y también, ¿crees que el personaje de Wintel es parecido a Chaneo? Cualquier comentario siempre es bienvenido, siempre y cuando sea con respeto. Antes de irme me gustaría enviarle un fuerte saludo a Luis Flores López, el cual comentó el video pasado y me pidió un saludo, y también un fuerte saludo a Sasso, que para quien no la conozca fue la que hizo la foto del canal, y el cual estaré eternamente agradecido con ella. Yo soy Edgar Robert y aquí me despido.